¡Anafandra! ¡Bolito! ¡Tengo tiempo de mantenerlo a ti! ¿Qué te siento que me estoy pensando en ti? Si me quieres un poquito ¿Por qué me estoy muriendo? De amor no puedo querer Me pregunto cuándo estoy pensando en tus ojitos Si me vas a querer, si me vas a adorar ¿Por qué no puedo esperar? ¿Cómo le haré para saber si tú me quieres? Porque yo no estaré muriendo De amor no puedo creer Quiero saber si tú me perteneces Como yo te quiero y te pertenezco a ti Pregunto cuándo estoy pensando en ti Si me quieres un poquito Quiero saber si tú me perteneces Como a ti ¡Qué sabroso compadre! ¡Qué chulada compadre! ¡Qué chulada compadre!